Bueno, vamos con un poquito de ciencia, empezamos la temporada y hoy vamos a ver la disciplina del breakdance, sabéis este tipo de baile que se realiza haciendo acrobacias, giros sobre el suelo y sobre nuestro propio cuerpo. Lo vamos a ver como no lo hemos visto nunca, con un auténtico crack en el tema, ¿vale? Os pido un fortísimo aplauso para Benedict. Y ahora sí a mí. Bien, os cuento un poquito la historia de Benedict. Benedict tiene 24 años, viene desde Alemania y lleva más de 13 años con la disciplina del breakdance, ¿vale? Y esto ha hecho que haya conseguido 7 récord guinness en su poder. Entre ellos tiene récord guinness saltando, todo esto es haciendo breakdance, o sea, boca abajo y girando sobre sí mismo. Saltos con el codo, tiene el récord guinness de eso, saltos con la mano también. Y luego tiene otro que a nosotros nos ha dejado completamente flipados, que es en el que nos vamos a centrar después. Pero si os parece... Pero no, pero cuéntalo, cuéntalo, ¿cuál va a ser? Tiene el récord guinness de escribir un mensaje de texto con el móvil, un whatsapp, mientras da vueltas sobre su cabeza. ¡Hala! ¡Madre mía! ¿Qué? Sin das impulsos. No lo hagáis en casa. No, en ninguno de los casos. Muy útil. Así que nos va a hacer una pequeña demo primero para que veamos la calidad que tiene su breakdance y luego ya vamos a meternos en... Le va a enviar un mensaje a Penélope Cruz, ¿eh? Por favor, vamos a ver un poco cómo funciona. ¡Oh! Ahí va, ahí va. ¡Wow! ¡Y all the people that you meet, dance to the green! ¡Eve come the New York City! ¡Y ever came the white! ¡When you see us en the heat, spinning all our wax! ¡Bravo! Intento hacer yo el primer paso y ya he muerto en el soluto. No, no, ha habido un momento con el codo. Vale, pues... Ahí lo estamos viendo. Ahí veis esos saltos que estaba dando con la mano. Un récord Guinness tiene de eso. Y también os habéis fijado en momentos que se eleva con el codo todo el cuerpo. Ese es otro de los récords. Pero, como os decía, en el que nos vamos a centrar es en el de enviar un mensaje de texto mientras da vueltas, ¿vale? Lo realizó de la siguiente forma cuando consiguió el récord Guinness. Primero se da impulsos con los brazos para conseguir esa inercia y estar girando. Una vez que ya ha conseguido la inercia máxima, suelta los brazos y coge el móvil que lo lleva enganchado con una cinta en el brazo, ¿vale? En ese momento es cuando empiezan a contar los segundos. Y entonces es cuando él empieza a escribir. Y su récord es de 53 segundos dando vueltas sin impulso ya, solo con el impulso que había conseguido al principio. Y consiguió mandar un mensaje de 40 palabras. ¿De dónde es él? Él es alemán. ¿Es alemán? Pero te va a mandar un mensaje al móvil mientras está cabeza abajo dando vueltas en español. Porque ha tenido el detalle de aprender español solo para enviarte un mensaje. Le voy a pasar su material por un lado. Atención a esto, ¿eh? Tiene un gorro para protegerse la cabeza. Aquí está el móvil, Penélope. El otro móvil lo vas a tener tú, Penélope, para que veamos que el real nos está mandando el mensaje justo en este móvil. Ah, que lo hace con gorro. Un poquito, porque si no, le deja la coronilla fina. No, 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 pensaba que lo iba a hacer sin gorro, pero bueno. ¿Bien? Bien, ahí está. Vais a ver en la pantalla, a la vez que P recibe el mensaje, lo tenemos por wifi y lo vais a ver vosotros también. Haremos pantalla de partida para que lo veáis. Realmente, si escribe bien, si escribe mal, si le sale bien o si le sale mal. Allá va. Impulso. Impulso. Cuando se le estropea el aire acondicionado en casa. Ahí ya, se ha soltado. Guau, puede ser. Está escribiendo. Aquí te pondrás escribiendo, como cuando están las madres, que tardan muchísimo, escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y al final te mandas solo un emoticono. Pero qué tremendo. Increíble, ¿eh? Ahí vemos su pantalla, la de Benedict, donde está poniendo el texto. La penelope. Estoy flipando. Coge un poco más de impulso. Guau. Qué barbaridad. Todos los... Ahí va. A ver, y ahora el emoticono a la flamenca. Muy bien. El emoticono a la flamenca. Se va, el lujo de poner el emoticono. Ahí va, venga. Ahí va, venga, va. Impresionante. Impresionante. Un aplauso para él. Un aplauso para Belén y Montes. Y Arcel Alemán. Todos le debemos.